Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo hacer una simulación matemática o probar un modelo matemático de Laplace en el ETSPICE. Vamos a generar un nuevo esquemático. Vamos a poner una fuente de señal, signal. Vamos a hacer una simulación en frecuencia, así que nos quedamos con el término para hacer una variación alterna. Vamos a poner un generador controlado por tensión, dependiente de una tensión, y una carguita de 1 ohm. Es un modelo matemático. Esta carga de 1 ohm está solamente a los efectos prácticos de poder cerrar el circuito. Podemos unir todo con masa de esta manera para no tener que andar conectando por todos lados. Se lo pueden conectar, eso es Agusti y Piacere de ustedes. Y lo que va a pasar en este circuito es que la tensión B1 va a ser multiplicada por este parámetro E y va a ser impuesta en este nodo, en este punto. Entonces lo que nosotros hacemos es, en este lugar, a la E, reemplazarla por la palabrita Laplace y entre corchetes colocamos el modelo S más 1, por ejemplo. Con S más 1 simulamos este circuito, le podemos poner un nombre a la salida, OUT, para que cuando lo simulemos ahora en alterna, como esto es un filtro pasa abajo, es de primer orden normalizado, vamos a tomar un par de puntos porque la omega es 1, es unitaria. Perdón, 100 puntos de 0.01 hasta 100. Laplace y está todo bien, perfecto. Error sintaxis, me falta un paréntesis, perdón, hago un paréntesis más, ahí estamos. Ahora sí, simulamos y nuestra tensión de salida es un filtro pasa bajos de primer orden, lo queremos pasa altos, cambiamos una S acá y tenemos un filtro pasa altos. ¿Queremos una transferencia de booter? Bueno, no pasa nada, podemos poner 1 sobre S al cuadrado más 1.41 por S más 1. Es una transferencia de booter normalizada, un filtro de máxima planicidad. Pasa bajos porque hay un 1 arriba. Listo, pasa bajos normalizado a primer orden. Queremos un pasabanda, cambiamos esto por 1 S. Queremos un pasas altos, involucramos acá S al cuadrado. Entonces podemos nuestro modelo matemático, nuestra expresión matemática, simularla también en el LTSpice. Obviamente podemos hacer un vínculo entre cosas, una unión, que algo sea una parte matemática, otra sea otra parte. Bueno, hay un mix de cosas recontra interesante. Espero le haya servido y lo usen, lo aprovechen.